Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes también se encuentren muy bien. Muchas gracias, doctora. Hablando de este 2020, de los aumentos previsionales, es un momento oportuno para hacer un balance de cómo se ha dado el año en este sentido, ¿no? Sí, bueno, esa era precisamente la idea. Después del anuncio del Gobierno de la Nación respecto del porcentaje de aumento para diciembre, la pregunta que se hace en los jubilados y pensionados, es decir, respecto de los haberes o de los aumentos del año es ¿ganamos o perdimos? Y en realidad, si tenemos que hacer una comparación entre lo que hubiesen tenido de aumento con la ley suspendida y lo que efectivamente van a terminar teniendo con el mes de diciembre incluido, podríamos decir, dejaron de ganar. No es que perdieron, porque en realidad tuvieron aumentos, pero podrían haber tenido un aumento un poquito más importante y, por supuesto, haberes más considerables. Doctora, sí. No, perdón, te sigo, te escuchamos. No, bueno, esto tiene que ver con la garantía de la movilidad previsional, es decir, cuando vemos los aumentos que se dieron durante el 2020, todos por decreto, todos sin un sustento legal, jurídico, todos sin definir de dónde resultó ese porcentaje, bueno, nuevamente volvemos a la garantía constitucional, a la movilidad previsional, que es un derecho adquirido de los jubilados y pensionados, y tenemos, en este caso, a la justicia federal como el poder que debe velar para que se cumpla esta garantía a través de un sistema jurídico, es decir, a través de una legislación que resguarde ese derecho de los jubilados. Doctora, y aprovechando que estamos en un momento de reflexión y de balance, ANSES, como ente previsional, como organismo previsional, ¿qué reflexión le merece? Bueno, ANSES fue creado en el año 1991, Carolina, y el objetivo inicial era tramitar, otorgar y pagar prestaciones previsionales, asignaciones familiares y subsidios por desempleo. Ese era el único fin o el único objeto que tenía, es decir, toda la recaudación previsional que recibía se volcaba al pago de las tres prestaciones previsionales madres, los subsidios por desempleo y las asignaciones familiares. Pasó el tiempo y ANSES fue mutando en la cantidad de gestiones y, por supuesto, la recaudación o el dinero que administra también fue destinado a otros planes asistenciales, como, de repente, la CUAM, las moratorias. Por moratorias previsionales tenemos casi 5 millones de beneficiarios que ingresaron al sistema, la CUAM desde el año 2016, la Asignación Universal por Hijo, los planes diferentes, Plan Progresar, incluso los préstamos que se otorgan para construcción de viviendas, si bien es cierto tienen una devolución en cuotas, pero el origen de los fondos es del mismo organismo previsional. Entonces, ahí es donde nos tendríamos que plantear es, ¿alcanza la recaudación previsional para sostener, no 8 millones y medio de jubilados y pensionados, sino 18 millones de beneficiarios en el país? Ese me parece que es el punto de inflexión en donde a futuro el gobierno debería plantearse la necesidad de una reforma profunda. No sé si lo va a hacer este gobierno, es decir, no creo que hoy esté en carpeta tratar una reforma previsional profunda que, por un lado, garantice a los que menos cobran, que son los que más, la mayor cantidad, ¿no?, de esos 8 millones y medio de beneficiarios, el 75% cobra a ver mínimo previsional. Pero vuelvo a decir, ¿por qué? Porque se destina el mismo presupuesto para pagar a más personas. Y no es una crítica a los planes asistenciales, entiendo la necesidad de los planes asistenciales, pero me parece que deberían tocarse otros fondos, es decir, debería tocarse tal vez recaudación impositiva para paliar esas situaciones. Y lo que sea recaudación previsional, es decir, aportes previsionales de los empleados, aportes empleados de los empleadores, volcarlas en los jubilados y pensionados que efectivamente trabajaron y aportaron para acceder a sus prestaciones previsionales o para aquellas personas que, habiendo aportado, quedaron sin trabajo por situaciones variadas. Situaciones variadas, ¿sí? Entonces, sí. La leímos atentamente, seguimos cada uno de sus puntos. Creo que en la placa que usted había preparado para hacer esta reflexión y balance, quedó clarísimo de que, bueno, mientras los aumentos y la movilidad se den por decreto, bueno, hay algunos grises que la justicia va a tener que resolver hasta que lleguemos a una reforma integral de la ley. Así es, lamentablemente, ¿no? Así es. Sí, triste. Porque, bueno, jubilados que inician acciones judiciales, Carolina, estamos hablando de personas de más de 65 años que están iniciando un juicio con la esperanza de obtener una respuesta favorable que, lamentablemente, nunca es en lo inmediato. Estamos hablando de un piso de 5 o 8 años en adelante. Así que es lamentable que tengan que recurrir a una instancia judicial. Por eso digo, sería mejor plantearlo desde una reforma profunda que solucione todos los aspectos del sistema. Como siempre, muy amable y tan clara, Doc, la gente muy pendiente de sus columnas en Tucumán.telefe.com. Así que la leemos esta semana y nos reencontramos la semana que viene. Un beso enorme. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.